O que bueno es alabarte o que va y cantar saludos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia, su viralidad por la noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva A su nombre, gloria, gloria, gloria Saltando todos, saltando como becerro en la manada Saltando todos, saltando como becerro en la manada Pedro y Juan subían a orar Al templo la hermosa, Pedro y Juan iban a orar Al templo la hermosa, una limosna como pedía Más nada traía No tengo plata, no tengo oro, a lo que tengo te doy No tengo plata, no tengo oro, a lo que tengo te doy En ese nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andas En ese nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andas A lo que tengo te doy Codio de Jesucristo, ahora mismo tú andas Cuando matan las etapas, yo no tengo oro, a lo que tengo te doy Al templo la hermosa, yo no tengo oro, a lo que tengo te doy Al templo la hermosa, yo no tengo te doy Al templo la hermosa, yo no tengo te doy ¡Gracias!